Este picheo hoy Esta pelota se fue de cuadrangular Toma tu paletón Tiene ese lanzamiento Batazo largo rombo al izquierdo La pelota continuó caminando Dígale a Dios Este es un ron de Altuve Altuve, MVP Dos conrones el día de hoy Hacia atrás va la pelota La pelota vuela Esta pelota sigue Esta pelota se fue de cuadrangular Toma tu paletón Este es un cañonazo de cuatro esquinas Y José Altuve haciendo historia Y en este nuevo capítulo de nosotros La saca por la calle por tercera ocasión En este juego de pelotas Sí, tres, tres, tres cuadrangulares Para el chaparrito de Maracay Matazo Profundo Entre el derecho central La pelota sigue La pelota Choca en la barra Entre el Gary Entre el Redick Marwin Míder de producidas En la temporada regular Se trae dos más Dos por lang Para home play Y decíamos Marwin González le gusta Esta situación Viene, saca la casa Y pone los asos al frente Ahora cuatro por dos Vuelve al derecho El lanzamiento Le tiene que ser con fly Por el central Entre el central y el izquierdo Buscando la pelota Kimmich se tira de cabeza Y captura Para el lado Wow, hablábamos de Kimmich Que no era jardinero central Y sin segunda base Y ha hecho una jugada de película En el jardín central Tirándose de cabeza Y llevándose la pelota Robándole Lo que hubiese sido Por lo menos un doble A Hedley El lanzamiento Le tiene que ser con fly Profundo Por el derecho Atrás George Va atrás Sigue atrás Y el avión pasa Cuadrán Curar el batazo Para J. Bruce Y los indios Aumentan la ventaja A tres cajeras Por una El X-Men Haciendo de daño A los Yankees El lanzamiento Extra Y se lo canteron Los ponchos Se va a la entrada Con cero Para el equipo De los Yankees Y al finalizar Cinco estradas y media Sigue el juego Los indios En la venantera Y lanza Swing Se lo llevó Ponchado Esa curva Bajita Fuera Ni con dos bates Le iba a dar Los Yankees Amenazaron Por primera vez Esta noche Pero dejan dos a bordo Sigue el hueco Gracias.